los aumentos para determinados sectores de trabajadores, sobre todo los docentes en la provincia de Entre Ríos, pero también la gente de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, está también bastante complicada con los aumentos que son insuficientes. Por eso vamos a estar hablando con Nicolás Muntes, que él es Secretario de Formación de ATE en la seccional Departamento Uruguay. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Noelia Acevedo, Daniel Nardo de Ganuti, te saludan. Nicolás, si podés activar el audio, si puede ser. No te estamos escuchando. A ver ahí si te podemos escuchar. No, no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Noelia? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, acá estamos, queriendo saber qué fue lo que pasó, porque, bueno, a través de las redes sociales hemos visto también que ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, ha publicado que en algunos lugares de la provincia de Entre Ríos ha habido algunos aumentos. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí, en Concepción del Uruguay? Bien, perfecto. Acá en la municipalidad, precisamente, de Concepción del Uruguay, hemos tenido un aumento por decreto de parte del Ejecutivo Municipal de un 5% para los haberes a percibirse ahora en agosto con sueldo de julio y también un 5% para los haberes de agosto a percibirse al principio de septiembre. Nosotros lo hemos declarado insuficiente, no alcanza, y a su vez hemos manifestado la preocupación y que se haya roto el diálogo de parte del Ejecutivo. Nosotros hemos tenido varias audiencias, lo que era principio de año, y a su vez la hemos sostenido, hemos trabajado muy bien y luego desconocemos el motivo, pero el Ejecutivo Municipal ha cortado el diálogo con nosotros como sindicato. Bien, ¿cómo fueron las reuniones previas? Si bien, bueno, esto ha sido lo que acabas de decir, ha sido por decreto, no ha sido charlado con ustedes este porcentaje que ha aplicado, que aplicará en realidad la Municipalidad de Concepción del Uruguay como aumento en el próximo mes. ¿Cómo han sido las charlas previas? Las charlas previas que hemos tenido han sido muy buenas. En ese caso me ha tocado solamente participar de una como paritario en una de las últimas reuniones que tuvimos. En las anteriores compañeros delegados, compañeras que han participado y también algunos miembros de comisión directiva, hemos podido avanzar en algunas cuestiones, no muy concretas, en el diálogo de la integración de los tribunales, administrativo y disciplinario, lo cual todavía nosotros no estamos participando. Desconocemos la decisión política que ha tenido el Ejecutivo de no incluirnos, si al otro sindicato, y la preocupación también de los pases a planta permanente, que hay muchos compañeros y compañeras que todavía son contratados, sumamente precarizados de hace muchos años. Bien, también estamos viendo información que ustedes mismos han publicado a través de las redes sociales de otros departamentos de la provincia de Entre Ríos, donde el aumento, en el caso de Paraná, creo que fue similar, del 5%, pero en otros lugares no, ha sido mucho más del 10%. Así es, bueno, precisamente en nuestra localidad vecina, que también a nosotros nos toca representar por lo que es nuestro departamento Uruguay, seccionado nuestra, representa a todo el departamento, tiene representación en todo el departamento, mejor dicho. Bueno, pues ayer estuvimos de reunión paritaria con el Ejecutivo y pudimos acceder a un aumento que igual tampoco alcanza, de un 13,64%, pero sí valoramos la intención, el esfuerzo de parte del Ejecutivo y a su vez mantener el diálogo constante que hemos tenido desde que nosotros tenemos representatividad en ese municipio desde el mes de noviembre del año pasado. Bien, también por otro lado, a principio de año estábamos, bueno, los primeros meses del año estábamos hablando de despidos que habían llegado a diferentes delegaciones, donde había empleados del Estado, en este caso en Concepción de Uruguay, fue en el COPNAF. ¿Ha habido algún tipo de información de más despidos? Por el momento, en lo que es el Estado provincial, no hemos tenido información de despidos compulsivamente, si tenemos dos o tres casos observados, en los cuales nosotros estamos planteando las defensas en lo que es lo técnico y lo administrativo y a su vez en la negociación paritaria. Más que nada el Consejo General de Educación, pues entendemos que son arbitraria y todavía tenemos la esperanza de que el gobierno retroceda en esa decisión que está intentando tomar desde sus áreas técnicas. Bien, también ustedes a través de las redes sociales propias han publicado también que en algunos casos han reincorporado a empleados que habían sido notificados como despedidos de su cargo. Sí, sí, eso fue a nivel nacional. Tuvimos una ola de despidos masivos que fue a principios de año, que fue marzo y ahora continúa en junio. Bueno, sí, se logró reincorporar a un compañero trabajador del Estado nacional, el cual lo dictaminó la Justicia Federal y nosotros tenemos la esperanza que atrás de ese nombramiento o ese dictamen de la Justicia Federal se logró reincorporar a los demás compañeros y compañeras que han sido despedidos justamente por los ceses del contrato a nivel nacional. Bien, por último, ¿cuándo se vuelven a reunir o este 5% que se va a implementar en el mes de agosto? ¿Cuándo lo van a volver a charlar para poder seguir tratando de mejorar los salarios? Nosotros tenemos la esperanza de ser recibidos pronto por el Ejecutivo de la Municipalidad de Concepción de Uruguay. Por ahora no hemos tenido ni siquiera una respuesta. Lamentablemente se está gobernando a espaldas de los trabajadores y trabajadoras. De parte nuestra vamos a tener una asamblea la semana que viene en la cual vamos a decidir los pasos a seguir para poder lograr reencomponer el salario que hemos perdido durante todo el año con la escalada inflacionaria y la crisis económica que estamos teniendo. ¿De no ser recibidos piensan implementar algún tipo de medida de fuerza? Sí, sí, está en la agenda tener algún tipo de medida de fuerza. A su vez también tenemos el mandato como comisión directiva de encarar conversaciones con los demás sindicatos que tienen representación en la municipalidad para plantear un plan de lucha en conjunto. Bien, perfecto. Bueno, Nicolás, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por estar siempre brindándonos la información. Muchísimas gracias a ustedes, Noelia, Daniel, por el espacio y por ser tratados tan cordialmente siempre en las entrevistas que nos permiten tener a nosotros. Así que muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias igualmente. Nicolás Mundes, el secretario de formación de la seccional de ATE de la sociedad.